Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti Bueno chicas, hoy os quiero enseñar mi contorno de ojos, este es el que estoy utilizando Es de la marca Clarins y se llama Doble Serum ¿Por qué? Porque lleva un serum aquí liquidito y luego lleva aquí una crema O sea, el botecito me parece súper chulo, me parece una pasada Y además es muy higiénico porque es de estos de apretar y no tienes que meter el dedaco ahí dentro Me lo voy a aplicar Porque llevo la piel desmaquillada, me he puesto labial Sale a la vez la crema y sale a la vez el liquidito en serum Entonces esto huele súper bien Y es súper agradable de extender Yo el producto que sobra lo suelo poner por el contorno de la boca Y mirad la mirada que bonita queda Y que hidratada y que suave y que iluminada Bueno ¿Por qué lo elegí? Es un tratamiento anti-edad intensivo Esta zona del contorno de ojos, esta piel es súper finita, es de las más finitas de toda la cara Entonces tiende mucho a arrugarse, además gesticulamos muchísimo Entonces esta zona conviene darle como un cuidadito especial Entonces tú ponte tu crema de cara normal Pero si te puedes poner un contorno de ojos específico para esa zona, mejor El 96% de sus ingredientes es de origen natural Tiene un extracto vegetal de una planta que se llama cicutaria silvestre Además es biológica, o sea biológica Tiene, perdón, tiene certificación biológica y está cultivada de forma responsable Y luego tiene una curiosidad que se llaman las integrinas Se llaman integrinas alfa V Son unas proteínas que mantienen unidas las células entre ellas Para que no se separen Entonces a medida que envejecemos El nivel de integrinas va bajando Sobre todo en el contorno de ojos porque es una zona muy sensible Entonces por eso aparecen pues bolso Porque la piel como que cede, ¿no? Entonces cuando bajan las integrinas Las funciones naturales de la piel Pues también bajan Lo que es regenerarse, oxigenarse, nutrirse, hidratar, proteger Entonces este producto está hecho pensando en reponer esa carencia Es antibolsas, también es antiojeras Bolsas es pues eso, la molla que se hace aquí Y la ojera es como el color oscuro Protege de la luz azul y de la contaminación de las pantallas Reduce las arrugas, aporta luminosidad a la mirada Y luego reafirma la piel del contorno Que es muy importante porque conforme más mayores nos hacemos Pues va cediendo, entonces seca el parpadito y tal Y nada, que me gusta un montón hablar de productos Espero que este os haya gustado Si lo habéis probado, contadme O si habéis probado algo de la gama de Clarins O si conocéis algún otro contorno de ojos que os vaya muy bien Contadme No os veo, me voy a poner las gafas Os recuerdo por cierto que tenéis mi libro disponible en Amazon Como superé mi depresión de forma definitiva y aprendí a ser feliz No se llama así Se llama Pienso que tiene superpoderes Y espero que os ayude mucho si estáis pasando por un mal momento Mua Mua No se llama Pienso que tiene superpoderes